En el tercer mundial y ante el inclemente calor, Reino Unido y Francia emiten alerta roja. Reino Unido y Francia en alerta roja por calor extremo que podría suponer un riesgo para la vida de las personas. Alerta en las autoridades en esta segunda ola de calor que sufre Europa Occidental en menos de un mes. Este lunes o martes se podrían superar por primera vez los 40 grados Celsius en el sur de Inglaterra. Paseando por la playa las cosas se ven con más calma. Sí estamos disfrutando el calor, aunque nos preocupan sus efectos, por lo que intentamos ser prudentes, beber mucha agua y estar a cubierto. Ese es nuestro plan. Esperamos poder sacarle el máximo partido y no tener problemas. Los británicos no están preparados ni acostumbrados a lidiar con estas temperaturas. Londres podría ser este lunes la ciudad más calurosa del país. Muchos buscan alivio en piscinas públicas. Los mensajes oficiales recomiendan hidratarse, correr las cortinas e incluso evitar los viajes en metro, donde se prevén cancelaciones y retrasos. En Francia la alarma abarca 15 departamentos de la costa atlántica, donde se espera este lunes traspasar también los 40 grados. Las autoridades han activado medidas de emergencia, especialmente para atender a las personas sin hogar. Traemos botellas de agua y un poco de comida, cuenta esta voluntaria de Cruz Roja. Y estamos aquí para apoyar, prevenir, concienciar y alertar si vemos algún caso especial. España, bastante más habituada a la canícula, vive este lunes una tregua, tras nueve días con máximos entre 39 y 45 grados en casi toda la península. Jornadas, de todas formas, consideradas excepcionales por su extensión e intensidad. Es solo un descanso, el calor abrasador volverá a lo largo de la semana. Ucrania recibirá otros 500 millones de euros por parte de Europa para su reconstrucción. Más dinero para Ucrania, esta vez para comprar armas. Los ministros de Exteriores europeos han pactado proporcionar 500 millones de euros adicionales al llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para ayudar a Kiev a armarse para repeler la agresión rusa. Los 27 también han debatido la propuesta de prohibir las importaciones de oro de Rusia. Una nueva ronda de sanciones que pretende reforzar los seis paquetes ya aprobados. Fuentes diplomáticas han explicado a Euronews que los Estados miembros empiezan a mostrar signos de fatiga ante las sanciones. Algo que según el alto representante de la Unión Europea no es aceptable. Estoy seguro de que Putin cuenta con la fatiga democrática. Estoy seguro. No, las sociedades europeas no pueden permitirse este cansancio. Las sociedades europeas y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que seguir respaldando las decisiones que han tomado. Tomaron decisiones para imponer medidas restrictivas a la economía rusa y tienen que mantenerlas. Macedonia del Norte y Albania se encaminan a ser miembros de la Unión Europea. La Unión Europea inicia formalmente las negociaciones para la adhesión de Albania y Macedonia del Norte al bloque comunitario. Peter Fiala, primer ministro de República Checa y cuyo país ocupa actualmente la presidencia de turno de la Unión, confirmaba este lunes la decisión de los 27 de reactivar definitivamente un camino hacia la incorporación que llevaba bloqueado desde 2020. Con esto podemos pasar a la siguiente fase del proceso de adhesión de los dos países, confirmaba el comisario europeo de vecindad y ampliación, Oliver Bargeli, lo que significa que podemos empezar ahora mismo la negociación de la adhesión. Mi sensación ahora es que hay mucha más apertura para acoger a nuevos miembros de la Unión Europea. Pero, por supuesto, estos nuevos miembros tendrán que convencer a los miembros actuales de que están preparados para cumplir todos los requisitos. Y es que para Macedonia del Norte su camino hacia la adhesión pasaba por Bulgaria, ya que este país mantenía un veto al acceso de escopie al grupo de los 27. Este sábado, el Parlamento de Macedonia del Norte aprobaba el acuerdo alcanzado con Sofía para que ésta levante ese controvertido veto. Si Europa quiere vivir con seguridad, prosperidad y estabilidad, tiene que tener a sus vecinos, los Balcanes Occidentales, totalmente integrados, defiende Bargeli. Esta guerra en Europa, la agresión rusa contra Ucrania, ha demostrado el valor de esto. Si bien el proceso para convertirse en Estado miembro es largo y complejo, también es cierto que desde la invasión rusa de Ucrania, la importancia estratégica de los Balcanes Occidentales ha aumentado sensiblemente. La Unión, ya se sabe, hace la fuerza. Y hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Belén, regresamos contigo. Muchas gracias, Nelda Judit Ansar, por esta información muy completa. Gracias por este recorrido.